Hola amigos, bienvenidos a La Máquina del Tiempo. Acompáñenme para ver a dónde nos llevará el día de hoy. Sujeten sus cinturones y vámonos. Wow, parece que ya hemos llegado. Veamos en qué lugar y época estamos. Vamos a explorar. Oh, pero espera, estoy escuchando unos golpes, como si alguien estuviera golpeando madera. Veamos, me acercaré para poder ver mejor. Veamos, una familia que está construyendo algo. Pero, ¿qué será? Parece una casa de cabeza. No, un momento, ya sé. Están construyendo un barco enorme, pero en tierra seca. ¡Oh, por Dios, es Noé! La máquina nos ha traído a la construcción del arca de Noé. La Biblia nos cuenta que Adán y Eva tuvieron dos hijos, llamados Caín y Abel, y después ellos tuvieron hijos también. Pronto había mucha gente en la tierra, pero ellos eran desconsiderados y malos. Dios estaba muy triste y dijo, enviaré un gran diluvio para limpiar de nuevo mi mundo. Pero vio a Noé y su familia y los halló justo entre todos los demás. Así que le ordenó a Noé a construir un gran barco, tan grande como nunca antes visto jamás, y mandó que reuniera dos animales de cada especie. Parece que Noé y su familia ya terminaron de construir el arca. ¡Oh, debo venir un león, una leona, también elefantes, tortugas, conejos! ¡Dios santo, son jirafas! Y son muy, pero muy altas. Cebras, hipopótamos, tígues, caballos y toda clase de animales. La Biblia nos cuenta que después de entrar a todos los animales, junto con Noé y toda su familia, dio cero la puerta. Luego comenzó a llover durante 40 noches y 40 días. La historia termina cuando el arca se posó sobre una montaña y todos pudieron salir. ¡Qué gran historia! Los invito a que nos acompañen para una próxima aventura. ¡Hasta pronto y que Dios los bendiga! Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. No lo olvides, Romanos 10, 9. ¡Hasta pronto, conectados con Jesús! ¡Hasta pronto, conectados con Jesús!